Bueno, seguimos por aquí con la previa de la jornada de Madrid y Valencia. Bueno, la previa, pronósticos y resumen de la jornada. Estábamos resumiendo la jornada pasada en Valencia. Elche 3, Cheste 0, gran resultado para el equipo de Elche, ante un rival directo que le sitúa a Elche bastante más arriba en la clasificación que a Cheste tras este gran pleno, ya que cuando sumas un pleno al final te vas muy hacia arriba y cuando sumas un rosco te vas muy hacia abajo, siempre en la clasificación. Y luego tenemos dos partidos que se aplazaron de la jornada pasada, al día 22 del 12 y al día 23, que son el Guadagasuar Incusa, gran partido, no se presenta, y el Obociti Marquesas-Siribeya. Por tanto, la clasificación no está real, ya que tiene Obociti con 3 partidos menos, a Sirbeya con 3 partidos menos, a Incusa y a Obacer con 3 partidos menos. La lidera Porta Coeli, con 59 puntos, 30 jugados, 29 ganados, 1 perdido. Valencia en Atacción va segundo, con 27 ganados, 3 perdidos, 57 puntos. Alcántara de Suquer va tercero, con 30 jugados, 21 ganados, 9 perdidos, 51 puntos, al igual que Alcalá Ten, que va cuarto, con los mismos números. Quinto va Incusa-Siribeya, con 22 ganados, 5 perdidos y 49 puntos. Se pondrá por delante, aún perdiendo las 3 partidas ante Guadagasuar en el partido aplazado, que no creemos que las pierda, pero si las perdiese estaría por delante. Guadagasuar, perdiendo las, estaría empatado a puntos con los rivales anteriormente mencionados. Séptimo va Rocafort, con 14 ganadas, 16 perdidas, 44 puntos. Octavo, Elche, 11 partidas ganadas, 19 perdidas, 41 puntos. Noveno, Cuarte Poblet, 10 partidas ganadas, 20 perdidas, 40 puntos. Siribeya va décimo, con 39 puntos, 12 ganadas, 15 perdidas, tiene 3 partidos menos. Podría situarse por encima de Elche y de Cuarte Poblet, si vence el partido que tiene, ante Opositi y Marquesat, aunque es fuera de casa, pero Siribeya llega en un buen momento. Aldaya va en el puesto número 11, con 9 victorias, 21 derrotas, 39 puntos, al igual que Guadagasuar, que va en el puesto 12. En el décimo tercer puesto, está Cheste, con 9 victorias y 21 derrotas, 39 puntos también, al igual que Miramar y que Aldaya. En el puesto número 14, vemos a Canals, con 6 victorias y 24 derrotas, 36 puntos. En el puesto número 15, penúltimo, Opositi y Marquesat, con 3 partidos menos y los mismos puntos que Canals. Por lo tanto, tras el aplazado les pasará y logrará, aun perdiéndolas, empatar al Daya, Miramar y Cheste y ganándolas, se podría poner por delante de estos equipos. Bueno, se pondría seguramente, incluso podría pasar a Siribeya. O al menos, igualar a Siribeya, si logra un pleno. Y en el último puesto está Castellón, con 34 puntos, 4 victorias y 26 derrotas. Vamos ya con la previa de la jornada número 11, que se juega este fin de semana y tiene los siguientes partidos. Alcalaten, Opositi y Marquesat. Vamos a apostar por un pleno de Alcalaten, aunque con dudas, ya que los jóvenes de Opositi son capaces de vencer en cualquier campo. Si tienen el día inspirado, Alcalaten tiene un gran equipo, 3 parejas muy equilibradas, buen banquillo, está en la zona alta. Y creemos que en casa vencerán las 3 partidas. Cheste-Castellón, duro de difícil pronóstico, ambos equipos llegan en un momento complicado. Han tenido resultados adversos en las últimas jornadas. Cheste juega en casa, te va a hacer valer el factor cancha para lograr volver a la buena senda o empezar la buena racha. Aunque Castellón también querrá hacerlo ante un rival que está herido. Vamos a apostar por un 2-1, con dudas. También podría darse un 1-2, incluso un 3-0, pero vamos a apostar por un 2-1. Portacoel y Eldaya, vamos a apostar por un pleno de los locales, que no se pueden dejar ninguna partida en casa ante un rival de la zona media-baja. Incusa, Alcántera, aplazado por determinar, nos pone aquí. Este partido no se jugará, pero es un gran partido. Nos espera entre dos equipos de los más fuertes de la categoría. Se verán grandes partidos seguramente. Luego, Sirivella-Gouda Suárez, también un interesante partido. Gouda Suárez no lo tendrá fácil en un frontón complicado, un frontón que no es muy rápido, aunque es parecido al suyo, pero es descubierto. Puede hacer mucho aire, como hubo en las previas del año pasado cuando estuvimos por allí. Y bueno, vamos a apostar por una victoria visitante, por 1-2, con dudas. Hacia el 2-1, ya que Sirivella es muy fuerte y más aún en casa. Valenciano-Miramar, vamos a apostar por un pleno local. Miramar ha bajado reino entre las últimas jornadas. Tuve una última gran jornada ante el equipo de Alcalatén. Ganó una partida, pero estuvo en las tres ahí. Valenciano es un equipo muy fuerte, no se puede dejar partidos y menos en casa ante rivales de la zona media-baja. Vamos a apostar por una victoria de Valenciano-Natación. Canals-Rocafort, Canals no termina de arrancar, ha tenido buenos partidos, como el que vimos ante Incusa. Pero no ha conseguido las victorias que se esperaban. Juega en casa, pero Rocafort llega en buen momento, llega sumando buenos partidos. Vamos a apostar por una victoria de Rocafort, aunque no con pleno. Vamos a apostar por 1-1-2. Y luego llegamos al último partido de la jornada. Cuarte-Poblet-Elche, aplazado para el día 23 del 12 a las 7 y media. Difícil pronóstico, Elche llega en buen momento tras el pleno a Cheste. Cuarte-Poblet llega con una derrota ante un rival directo, como puede ser, como es, de hecho, Rocafort, si no mal recordamos, que le ganó en la pasada jornada a las tres partidas fuera de casa, jugando en casa Rocafort. Y vamos a apostar por un 1-2, victoria de Elche, que llegan con confianza y en buen momento. Y nada, esto es todo. Esperemos ver buenos partidos y que nos lo graben la gente que suele grabar partidos como son los de Elche. También Rocafort suele grabar partidos, Miramar. Y esperemos que se animen más gente a grabar, como el canter de la jornada pasada que grabó. Y veremos los partidos también al caratén. Recuerdo que el año pasado grababa, no sé si este año en Facebook están grabando. Y ojalá tengamos vídeos de estos interesantes partidos. Un saludo y nos vemos.